Buenos días, bueno buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es lunes, día 2 de abril Hoy estoy teniendo un día mucho más mejor que el de ayer Este, ayer estaba bien, así, súper chillona ¿Qué onda con esta luz? Ok, pues, tengo que ir al DMV, voy a ir al DMV Y tengo que hacer otras cositas Este es el maquillaje del día de hoy, súper nice Me encanta este color, es como un rojizo, color rojo con un poquito de anaranjado El maquillaje del día de hoy, pestañas cosillas, déjame ponérmelas Bueno, pues, me estaba tomando un cafecito Esta luz me encanta porque es el día, es la luz pues natural Y me estaba tomando un cafecito Este, bueno pues, muchachas, ¿qué creen? Que me quiero hacer otro piercing, me quiero hacer el otro de la nariz Y ya les había dicho, este fue así como, soy muy impulsiva O sea, ya, ¿sí? Entonces, pues, déjenme hacer, déjenme ponerme las pestañas postizas Este es el antes Ahorita van a ver después Pues déjenme ponerme las postizas Muchachas, también, la verdad, verdad O sea, mire el video de Mary Rowe Se ve, se ve divina Te ves preciosa, Mary O sea, te ves súper bonita No manches Y el video de los bikinis Dije, wow Estoy pensando en estas boobies Porque estas sí me las quiero hacer Así que hay que aguardar ese dinerito Porque tengo que hacerme las boobies Tal vez no este año Porque todavía tengo muchas cositas que hacer Pero hay que aguardar y aguardar Porque me quiero hacer las boobies O sea, ¿se imaginan? O sea, andar un poquito descotada Que sí me gusta andar descotada, muchachos Pero, o sea, como que digo Como que, ay, no sé Como que me da penilla No, no es cierto, no es pena No sé, pero ahorita las miro Esta es mi canción, muchachas Esta es mi canción ¿Estás haciendo comida, Daniela? A ver, ¿qué estás haciendo? Unos chulitos ¿Unos qué? Unos chulitos Para el pum 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 Es un insa y yo Que tenemos dos atas Del pum 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 Comidú pum 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 A ver Es el pum 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 ¿Está chumel? que es el anillo que parezco viejita no sé frío chequen la sopita carrería y no ay daniela me voy a quedar aquí está bien calentito pero es que era puro humo a mi 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 Ay, qué suave Bueno, pues me pinté mi cabello Chequen las manos Este es el maquillaje del día de hoy Voy a salir ahí con una amiga Ahí medio rapidillo Pero quiero enseñarles el maquillaje de la noche Nomás déjenme como ver mi camarita Cómo me quedó el cabello, muchachos Me lo hice un poquito más güero Me lo tuve que hacer un poquito más güero Entonces, este es el resultado Pero me quedó así como un rayillo ahí Como que no quiso agarrar mucho Pero no importa porque también me lo puedo pintar Esta es mi canción favorita, chicas Muchachas, mis hijas se la pasan peleando Y o sea, no inventes, Vero Se le cayó mi pinche teléfono Chicas, vamos a hacer la rumba Vamos a ir a comer con mis hijas Vamos a ir con una amiga y un amigo Estas personas tienen Una de ellas tiene como mucho tiempo que no la miro Y el otro, pues Vamos a reunirnos como antes Antes nos la pasábamos súper súper nice O sea, era Chicas, vinimos aquí a la Target Vine a comprar una mochila para mi hija Y me encontré esta Es una Buenos días, pues hoy es Miércoles Mijito, no te pasaste esto Hoy es miércoles Cinco de marzo Espérame, espérame Cuatro de marzo No, pero marzo Cuatro de abril, disculpen ¿Qué les iba a decir? Este, pues Ya, ay, yo me pasé Voy rumbo al trabajo, muchachas Un poquillo Ronquí ahí, como escuchan Este Ay, mendigo Aerotráfico Muchachas Quiero decirles Muchas gracias Por todos esos comentarios Súper bonitos Que me dejaron Que me dejaron La verdad que Ahorita Que tenga un momentito Voy a hacer Voy a decirles Gracias a todas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por toda esa buena vibra Que me dieron En serio que me quedé así No queremos escucharlo Pero lo sabemos Al menos es lo que yo siento Yo lo sé Varios de los comentarios Que me dieron Es verdad Y A veces pues también Cuando les dije De mi mamá Que no tengo Que tengo mucho tiempo Dime hablarle Yo sé que Yo sé que A lo mejor Lo que me va a decir Es verdad Pero no lo quiero escuchar Porque yo quiero escuchar Otra cosa Pero pues Si no me van a decir Otra cosa Pues no me lo van a decir Me van a decir Lo que es correcto Pero muchas Muchas gracias Muchas gracias Por todos sus lindos comentarios En serio que me quedé así De oh my god Que lindas No en serio Pero en serio chicas Que en serio casi Me hacen llorar Bueno si es cierto Si me hicieron llorar Este Muchas gracias Pues si Ahorita voy Al trabajo Ojalá que hoy Sea un día Mejor para mi Ayer estuvo bien La verdad Fui a comer Con unos amigos Que de plano Que tenía Años Sin salir con ellos La verdad Estuvo bien Estuvo muy bien Bueno muchachas Pues yo aquí Ya voy Se los juro que voy Súper tarde ¿Quieres hacer? ¿Sí? 7.56 Entre las 8 No manchen Ok muchachas Pues las dejo Y les vemos el ratito Y yo bien contenta ¿No? Pero el rato va a venir Este No es cierto Bueno pero si Bye chicas Yo estoy aquí en el trabajo Y no manchen Hay un desmadre Son los 8.21 Ya llegué Aquí estoy Espera ¿Por qué llegué conmigo? En serio que a veces En el trabajo Hay puro pinche chisme Y así Ay no Pero yo ni me Ni el caso Yo no hablan a mí Yo nada más Vengan a trabajar No a pelear Ni a hacer Whatever Pero ahorita Le voy a poner Una canción A mi amiga Que Que no le Que no le gusta Y la voy a poner Bueno Es su canción favorita Van a ver La expresión De la Daniela Pero voy a hacer Como que no Tengo la cámara Prendida Porque miren Ahorita las veo Pero Ay cuesta Es que mi cara Me iba a comprar Conmigo ¿Qué? Traigo 5 bucks Te voy a enseñar ¿Tú traes nada? No ¿Nada? I don't know ¿No traes nada ¿No traes nada, Nina? ¿Hola? ¿Hola? Hola Hola, es Jonathan ¿Qué? Ok, gracias ¿Cómo? 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 No manches Ok, les voy a decir La Daniela dice Que quiere morir Toda la ciudad Daniela, ¿no? Así era No manches ¿Te pasa? Buen, buen Es una confesión, ¿eh? La Daniela ¿Cómo se puede decir, Daniela? Tu Tu fantasía Mi carro también incluido Esa es la fantasía De Daniela Quiere morir Balaseada ¿Te pasa, Celila? Madreña Y siempre me ha dicho Ay, me yo me quiero Madreña Y siempre me ha dicho Ay, me yo me quiero Por si me sucede Por si me sucede Por si Ya, yo me quiero morir Balaseada Hay veces Hay veces que el par de olada Y hay veces que el agua bebe Y no se huir Y puro rock Y puro Corrido pesero Es una fanática ¿Dónde queda, Daniela? Daniela Es que no me está diciendo, Daniela ¿Qué? Te voy a amar hasta morir Te voy a amar Te voy a amar Vámonos a la Zumba Vámonos a bailar Un ratito Voy a poner otro poquito de color en el cabello Ya para que los Ya Ya para que lugar donde Donde no tenía color Pues Obviamente Pues ya Chequen O sea Este color está súper bonito Este ¿Qué les iba a decir? Quiero No me naciste Chicas Me duele la panza Tengo hambre Pero Pero no voy a comer Quiero Bajar Unas libritas Ya les había dicho Pero con todo eso del Trabajo Y así Pero pues Hay que agarrar ese money Muchachas Vinimos aquí a la playa Con el Sammy La Samantha ¿Dónde está? Vinimos aquí No manches Está haciendo Así, así Literal Un chingo de pinche frío Hace mucho frío Pero no Pero no importa Mira como se Saludos de Miami De Maluma Aquí estamos de Miami Florida Estamos en Miami Saludos Bendiciones Ay, buenas tardes Que yo dejé mi dinero En el carro Lo hice al 3D Para que me compran No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Estoy jugando Sammy Ya te dice Que tengo que ir tantito Para acá Exactamente Chicas Buenos días Disculpen el ruidajar Que se escucha Pero Este Me estoy arreglando Van a ser las 8 y media De la mañana Dios mío Que cara Muchachas Déjenme decirles Que últimamente Han dado en la calle Y no he limpiado Chequen todo este mugrero O sea Que pinche Se está pasando Bueno pues Vamos a ir a Bueno pues Voy a ir a SeaWorld Y solita Hoy es lunes Mis chicas están en la escuela Vamos a ir un ratito Pero bueno Este Pues sí Vamos a ver que pasa hoy Bye chicas O lunes Se me olvidó decirles Muchachas Buenos días Bueno ya llegué aquí con Samantha Vinimos a poner gasolina al carro Y Que creen Que creen Vinimos por un cafecito Y vino a poner gasolina Porque si no Nos hubiéramos quedado Allí en la mega calle Y Ozuna Y Maluma No tuvieran que venir A reclutar Porque eso Es lo que queremos Ya no vamos Para Ya nos vamos Para SeaWorld Ahorita Estamos muy excited Muchachas Casi nos morimos Ahorita Ya nos fue Le digo a la Sementa Pues si nos íbamos a morir Tenemos Ozuna en la mente Y Ozuna presente Buenas tardes Según yo estaba grabando Pero no estaba grabando Que hermoso Hermoso Ahorita Ahorita Ya se nos fuimos Ahorita 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 Gracias.